Ya se la jolcan allí, mira un menor, mira ese menor que está allá, se la jolcó a Leo, luego no corre, yo voy a ti en verdad, después que yo vi eso que le hicieron a Leo allí, yo voy a ti. Yo le puedo tirar piedra a la tía, tú puedes tirar el p... What? What the fuck? Piedra y blosazo y esto. No, no, pero es con el hilo, porque tú vas a la hía y con el hilo. ¿Cómo que te la vas a llevar de un blosazo? No le tires piedra, no te lleves de hueldo, es a la pedra que van a la hía. Óyeme, este video va a ser de Leo Yumanji, la fiera viva, que él nunca ha volado chichigua, vamos a ver qué, vamos a perder los dos muchachos nuevos que no saben la hía mucho, a nivel de chichigua, vamos a ver qué es lo que ellos van a hacer, vamos a soltarle un par de guiso. Ah, caray, eso sí me interesa, eh. Ya él dijo que si él le ha llevado un blosazo a un hilo, yo es que yo no voy a perder. Tú tienes que morderle el cojote cuando tú veas que te la estás llevando, soltar al chico, cuando tú veas que te la estás llevando, tú le soltar al chico y se le pega al cuello. A esta vaina no se le pone de que gila en el hilo, una de gran, ¿cómo es? No es mi madre, esta no es la fiera viva, esta es la fiera mansa. Y qué es lo que, mi gente, llevamos nuevos videos, oye, traje a Yumanji, el gallito mío, está por ahí el gallito de Maifel, que viene siendo Leo. Los dos son nuevos, lajeando, no la hacen todavía, estén tranquilos, hagan sus respuestas desde ahora, mi gente, déjenme en los comentarios que no te den pieza el que va a ganar desde ahora mismo. Oye, yo vi al mío, yo no sé de eso. Graba la chichigua, graba la chichigua, Maifel. Yo voy a Leo, yo voy a Leo. Vamos a la Yumanji. Vamos, mi gente. Bueno, mi gente, Yumanji es la derecha, Leo es la izquierda. Vamos, Yumanji. Espérate, no tengo enfoque. Ahora sí, vamos allá. Yumanji versus Leo, señor. Los dos nuevos de Guadiano TV, mi gente. Ya él no ha volado chichigua nunca, entonces te está aprendiendo. Ya él nunca ha volado chichigua. No, 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 no. Me llamo a Yael, que lo oiga a él. ¡Ey, Iumanji está loco! Espérate. Oye, no, 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 no. Dios mío, qué loco. Le di un loco, está, le di un loco, está, échale, 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 échale. Ya él, échale. ¡Échale, échale, échale, échale! Dale pa' arriba, dale pa' arriba, Yael, échale pa' arribita. Peluche, no le eche tanto, coño, échale pa' atrás, peluche. Dios mío, dos gallos Kennedy. Ahí, coño, ahí. Ah, no, todo bien, todo bien, todo bien. Pero a ti es de la chichigua, es azaroso, no pa'l piso. Pero dale pa' acá, ven, peluche. ¿Para qué tú eches tanto para adelante? Dios mío, la vas a dejar quedar. ¡Hala, Yael, ahí, 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 ahí! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Hala, Yael, coño, coño, coño! ¡Hala! ¡Ésale, Yael, es, ésale! Me soltan, están al que me, ahí, 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 ahí a él. Le dejan el hilo volando a Yael. ¡Tú estás loco, eh! ¡Ey, ey, ganó mi gallo! ¡Ganó mi gallo! ¡Habla! Buena pelea, Yael, buena pelea. ¡Ese pelechón! Yo lo saqué. ¡Es un loco! ¡Ese gallo mío iba a leer a dos pastas y se le ganó así. ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla, oye! ¡Otra ronda! ¡Yo soy demasiado duro! ¡El mejor! Yo apoteo a ti, ganate, buena. Bueno, ya están subiendo la chichigua, ya está la de Yael, arriba. Quita el peluche, cogiendo lucha con su chichigua. ¡Ay, qué bruto, por calicero! Bueno, mi gente, se comenzó el bollo de nuevo. ¡Dámos, Yuman, aquí voy a ti, coño! ¡No tiene que ir para allá, maldito loco! ¡Maldito loco, la va a dejar quedar! ¡Dios mío! ¡Qué loco este hombre! ¡Esa si no se lajea! ¡Métela, Yael, métela, métela para allá! ¡Jálale, coño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Se soltaron, se soltaron! ¡No le jales, desgraciado! ¡Vamos, échale! ¡Hala, llega, llega, ¡hala, hala, 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 hala! ¡Maldito loco, soltaste tu hilo! ¡Desgraciado! ¡Lo va a quemar, lo va a quemar, cuidado! ¡Yael ganó, papá, que se llevó a ese chichigua! ¡Dale! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Yael, coca te le daba pata y vaina! ¡Coca te le daba pata y vaina! ¿Por qué? ¡Si un chichuá con el hilo, maeta loco! ¡Dios mío! ¡Si él te da un barrigazo de zumo con esa barriga! ¡Por eso soy demasiado burro! ¡Coño! ¡Si tú quieras que lo muerda ahora mismo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No lo muerda! ¡A este! ¡Dale un barrigazo de zumo! ¡Cuando él venga a pan de ti, hagas así! ¡Bum! ¡Pero qué! ¡Él me agarró fue de pala! ¡Es que yo sabía! ¡Coño, mi loco! ¡Agarro tu hilo y comenzó a volarla porque él pensaba que la de él era tuya! ¡Ese es por tamaño, eh! ¡Porque él es más grande que yo! ¡Ese es por tamaño! ¡Ese es un loco! ¡Fui allá donde te quito el hilo! ¡Es un desgraciado! ¡No, pero yo soy demasiado duro, mi gente! Ustedes saben que suscríbanse a mi canal, peluche, tío. ¡Una hora que fue un empate! ¡Está bien! ¡Mais a la oficción! ¡Ah, pues tío! ¡Yo no quiero! ¡Que a lo que yo me diré algo a la cámara! ¡Claro! ¡Yo manje una y una y una! ¡Señor! ¡Una y una ganada! ¡Puede ser la verdad! Como ustedes no se sepan las reglas de una máquina... ¡Es ganada! ¡Ya yo le gané! ¿No le gané? ¡Sí, sí, sí! ¿Vale? ¡Pero con trampa! ¡No ha ganado, ha ganado! ¡Pero con trampa! ¡Nadie puede decir lo contrario! ¡Nadie puede decir lo contrario! ¡Nadie puede decir lo que! ¡Despide, despide! ¡Despide el video ahí! ¡Nadie puede decir lo contrario! ¡Despide el video ahí! ¡Mi gente! ¡Ustedes saben! ¡Ustedes saben! ¡Suscríbanse a GuadagnanTV! ¡Lo más duro! ¡Los que se van a doñar de las redes! ¡No, por...